Esta iniciativa da continuidad a la registrada en junio de 2022 por la entonces diputada por Ceuta, Teresa López. En este sentido, Vox denuncia ahora que el Reino de Marruecos viene desarrollando una serie de acciones cuyo objetivo es el de incorporar Ceuta y Merilla a su territorio junto con los peñones e islas de soberanía española. Un ejemplo de ello, según Vox, es el asalto que sufrió Ceuta en 2021 por parte de 10.000 personas con la quiescencia, sino la complicidad de las autoridades marroquíes. Igualmente, la iniciativa de Vox destaca que las posiciones de marruecos con respecto a los territorios españoles son expresión de una actitud poco respetuosa hacia España, y lo es porque califican a Ceuta y Merilla como ciudades ocupadas y las considera, junto con otros territorios españoles, como las últimas colonias en África. Por todo ello, y ante lo que Vox considera como ataques a la soberanía nacional, su grupo parlamentario en el Congreso exige al Gobierno que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y la integridad de la nación, y en particular de las ciudades españolas en Ceuta y Merilla y del resto de plazas de soberanía española.